Tejeamigas, ¿no les ha pasado algo que me pasa a mí, que creo que a muchas de nosotros nos pasa, que queremos usar estos vestidos que son de tirantitos y que son muy bonitos ahora para el verano, pero que sentimos que se nos salen los gorditos y que se nos ve mucho el escote y no nos sentimos contentas? Entonces, ¿qué creen? Que tengo la solución. Les voy a enseñar a tejer algo increíble. Pero les quiero decir, soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un video especial para todas estas Tejeamigas hermosas que siempre se quieren ver bonitas y bien arregladas. Pues les voy a enseñar a tejer este torerito con una puntada que para mí es la consentida, que es la espuma de mar. Y no saben, es rapidísimo, bonito y ¿saben qué? Que estos son un italia. Así que todas mis Tejeamigas que tejen para vender, esta es una muy bonita opción. Lo van a poder hacer en todos los colores o si tienen a un vestido, por ejemplo, yo tenía este vestido que tiene como verdecito y tenía este sangre verde, pues ya lo hice para que me combinaran. Lo van a poder hacer en todas sus combinaciones. Y ahí durante el video les voy a decir si le quieren agregar manguita o más larguita y les va a quedar increíble. ¿Me acompaña? Bueno, pues les doy la lista de materiales y empezamos. En este torerito vamos a ocupar 200 gramos de una hilaza de un grosor medio, un par de agujas del número 5 y un ganchillo del número 4. Bueno, pues acuérdense que este torerito lo vamos a hacer talla grande y ahora sí empezamos. Vamos a iniciar tejiendo por la espalda y vamos a montar puntos que midan un poquito menos de lo que mide nuestra espalda. Yo ahora les voy a decir cuánto mide mi tira. Yo voy a montar mis puntos de esta manera y voy a montar 50 puntos. Ya se metemos así el gancho, sacamos y subimos el punto. Esta es una forma fácil de montar puntos, pero si ustedes quieren montarlos de la forma tradicional, como ustedes saben, lo pueden hacer. A ver, entonces nos vamos a ir montando puntos. Yo voy a montar 50 puntos. Ya hice una muestrecita y ya conté cuántos puntos necesito y ya los tengo. Ahora les voy a decir, terminando de montar los puntos, como va mi puntada, súper fácil y bonita. Ya que tenemos montados nuestros 50 puntos, que es más o menos una talla, una talla, vamos a empezar a tejer. El primero lo tejemos en derecho. Siempre lo vamos a pasar, pero como es la primera vuelta, lo vamos a tejer en derecho. La puntada es basta, dos juntos. Basta, dos juntos, tejiendolos por derecho. En puntada derecha. Basta, ahí se me pasó. Basta, dos juntos, y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Basta, dos juntos, basta, dos juntos. Y al final, el punto que queda lo vamos a tejer en revés. Acuérdense, en revés es la hebra por enfrente y lo tejemos hacia atrás, ¿sí? Y siempre el último punto va a ser en revés. Ahora, la siguiente vuelta. Yo monté poquitos puntos porque ya tengo mi lienzo. Nada más que les quiero enseñar la puntada. Acuérdense, el primer punto lo pasamos sin tejer. Es para que no nos quede la orilla muy suelta. Ahora, basta, dos juntos. Siempre se van a fijar que quede el punto tejido primero. Y la basta después, ¿ya vieron? Entonces, es basta, dos juntos. Basta, dos juntos. Y si ustedes se fijan, tanto de derecho como revés, siempre va a ser la misma puntada. Siempre va a ser, basta, dos juntos, basta, dos juntos. Siempre tejiendo el primer, pasando el primer punto y el segundo punto, lo vamos, el último punto, perdón, lo vamos a tejer en revés. Basta, dos juntos. Basta, dos juntos. Basta. Basta, es una puntada, me encanta esta puntada porque queda muy bonita y queda muy calada. Y para lo que vamos a tejer ahora, va a quedar preciosa. Así, y acuérdense, mi último punto en revés. Y así nos vamos a seguir tejiendo hasta tener un lienzo, un pedacito con aproximadamente 18, 20 centímetros. Cuando ya tengan una altura aproximada de unos 18 centímetros, ahí vamos a parar. Acuérdense que vamos a hacer un torerito corto. Si ustedes lo quieren más largo, pueden aumentar vueltas. Cuando ya lleguemos a esta altura, vamos a dividir nuestro tejido en tres partes iguales. Miren, ya dejé 18 puntos para un lado, 18 para el otro y en medio dejé 14. Acuérdense que montamos 50 puntos. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer por separado. Primero un lado y luego el otro. El del medio ya no lo vamos a tejer, que es el que va a formar el cuello. Vamos a tejer este lado, rematamos los puntos únicamente del centro y nos seguimos tejiendo con este lado hasta tener el mismo largo que tenemos aquí. Un poquito más. Ahorita yo les voy a ir diciendo, ahora les voy a ir diciendo cómo. Entonces vamos a, yo ahora voy a tejer hasta acá, hasta donde tengo mi marcador y ahí nos vemos para que les diga de qué manera vamos a rematar los puntos de la parte del medio. A ver, ya me viene tejiendo de la misma manera, la misma puntada con la que tejimos esta parte. Acuérdense, basta dos juntos, basta dos juntos y ya llegué a donde está el marcador. Entonces ahora vamos a rematar estos 14 puntos de la parte del medio, vamos a tomar dos puntos, los tejemos en derecho, los tejemos en derecho, sacamos el punto y regresamos este. Ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, acuérdense que dejamos 14, diez, once, de todos modos tenemos el marcador, doce, ya tenemos rematados estos puntos, ahora vamos a tejer con la misma puntada, ah es que saben que que me falta rematar este, porque si no lo remato voy a agregar un punto más. Entonces vamos a rematar otro y cuenten y tenemos que tener 18, entonces con 18 puntos vamos a seguir tejiendo exactamente igual, vamos a dejar este punto como si lo hubiéramos pasado, ah, pero aquí nos quedan diferente, saben que voy a hacer esto, vamos a hacer una trampita y vamos a dejar un punto más, a ver, lazada, porque acuérdense que primero va el punto así y luego va la lazada, siempre debe de ir así para que nos quede la misma puntada que acá, porque si ya vamos a empezar a tejer primero este, nos cambia la puntada, entonces tenemos que ser inteligentes, eh, es basta dos juntos, basta dos juntos y únicamente tejemos con estos puntos el mismo largo, un poquito más, como unos tres centímetros más, que, que esta distancia, acuérdense que tejimos aproximadamente 18 centímetros, pues vamos a tejer unos 21, 22 centímetros únicamente con estos puntos y ahí nos vemos para rematar y empezar a tejer este otro lado igual de la misma forma que tejimos este. Bueno, quiero que vean que ya tengo aquí, ya tengo completo mi herradura, terminé esta vuelta, rematé de la misma forma que les enseñé a rematar acá, corté el estambre, lo amarré acá y empecé a tejer este otro lado completamente igual, ¿sí? Ya conté las cadenitas de la orilla y tiene 33 para que los dos lados estén igual, también tienen que contar cuántos motivos de estos son, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, y de este lado tiene que tener los mismos, entonces estos ya van a ser los frentes y la espalda, ¿sí? Esta va a ser parte del cuello. Ahora, vamos a empezar a tejer todo alrededor, fíjense, vamos a tejer de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y llegamos acá y nuevamente otra vez todo vuelta, vuelta, vuelta. En todas las esquinas, o sea, aquí, 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 y también estas dos vamos a tener aumento, acuérdense. En la primera vuelta vamos a poner un aumento y lo vamos a seguir, este, periódicamente poniendo, yo les voy a ir diciendo, vamos a tejer con espuma de mar, que es una puntada muy fácil, muy bonita, que queda muy linda, y vamos a poner aumentos en todas las esquinas, inclusive aquí, porque estos son los que van a formar el cuello, ¿sí? Vamos a tejer varias vueltas hasta tener lo ancho de nuestro cuerpo, ¿sí, hermosas? Un poquito más para que baje un poquito la manguita. Bueno, voy a decirles cómo va la puntada y cómo es que tenemos que hacer los aumentos. Bueno, miren, la puntadita de espuma de mar es así, vamos a jalar, siempre hay que jalar el mismo tanto, vamos a jalar aproximadamente un centímetro, centímetro y medio, cargamos, sacamos el gancho y tomamos el hilito de atrás, no el de la cadena, ¿sí? Sino el hilito de atrás y tejemos un medio punto apretadito para que se distinga esto con esto, ¿sale? Apretadito, volvemos a jalar la misma distancia, sacamos y volvemos a tejer el medio punto en el hilo de atrás, no en la cadena, ¿ya vieron? En el hilo de atrás y tejemos nuevamente otro medio punto. Bueno, y eso ya vamos a ir prendiendo con medio punto. Aquí en las esquinas vamos a tejer dos veces juntitos estas dos espumitas. Aquí está uno, acuérdense que las dos espumitas están formadas por dos partes, son dos bracitos, decía mi abuelita, los bracitos de la espuma de mar y prendemos ahí mismo, ¿sí? Ya tenemos dos juntos, estos dos juntos son los que vamos a tejer en todas las esquinas, se llama aumento. Y toda la demás, toda la más alrededor, las demás partes, las vamos a tejer así, la espumita, y más o menos contamos unos dos hoyitos y prendemos, ¿sí? Más o menos vamos a calcular que no nos quede ni muy muy jalado, ni muy, ni muy seguido para que nos quede bonita la puntada, ¿sí? Una vez podemos dejar tres hoyitos y otra vez podemos dejar dos o siempre dos, nosotros vamos a ir viendo, vean, que nos vaya quedando así. Y en las esquinas dobles. Voy a tejer toda la vuelta y les enseño cómo me quedó para que sigamos tejiendo la segunda vuelta juntas y no tengan ninguna duda. ¿Sí? Bueno, así nos vamos a seguir y en las esquinas ponemos dos juntas sin dejar espacio. Bueno, miren, ya tengo toda la vuelta con mi espumita de mar, vean qué bonito se ve, mis aumentos, aumento, 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 en todas las esquinas aumento. Ya estoy aquí. ¿Saben qué vamos a hacer? Que no vamos a cerrar vuelta. Vamos a seguir tejiendo. Ah, no, aquí está mi, mi abuja. Vamos a seguir tejiendo en caracol. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí donde terminé la vuelta nos vamos a subir. Sí es importante que ustedes pongan un marcador. Ay, miren, yo aquí tengo un marcador. Bueno, pongan un marcador aquí donde empiezan la vuelta para que más o menos tengan una noción dónde empezaron. Aquí en donde puse el marcador, aquí es donde yo empecé mi vuelta y voy a terminar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuevamente nuestra espumita de mar. Y nos vamos a subir aquí en la primera, fíjense. Aquí está la espuma de mar y este es el medio punto. Vamos a prender el medio con otro medio punto. Tejemos la espuma. No vayan a tejer más largo estos bracitos porque entonces se ve feo. Siempre mantengan más o menos la misma distancia. Y medio punto. El medio punto del medio punto de la espumita anterior, ¿sí? Y así nos vamos a seguir. Ahora ya no vamos a hacer aumentos. Vamos a seguir tejiendo así. Y en un determinado momento necesitamos tejer otro aumento. Yo luego, luego les digo de qué manera los vamos a tejer para seguir aumentando en las esquinas. Ahorita vamos a seguir así, vuelta, vuelta, vuelta. Miren, miren qué bonito se ve. Vamos a prender en la parte de arriba, en donde está el medio punto. Y así nos vamos a seguir vuelta, 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 tejiendo espumita sobre espumita. Y a la hora que yo vea que necesitamos aumento, les aviso para que les enseñe cómo tejerlo, ¿sí? Ahorita yo creo que vamos a tejer unas poquitas de vueltas y ya nos vemos. Miren, ya tengo una, dos, tres y cuatro vueltas. Acuérdense que pusimos el marcador para que supiéramos en dónde habíamos empezado la vuelta y en dónde vamos a terminar. A mí ya, miren, ya terminé aquí. Me quedó exactito. Ya no fue necesario poner más aumentos. Ya me medí el torerito. Esta es una prenda muy pequeñita. Acuérdense que nada más es para tapar los hombros, para tapar el escote. Entonces, no tenemos que tejer más, más que esto. Yo tengo cuatro vueltas. Perfectamente dio vuelta. No necesité poner más aumento. Si ustedes lo quieren más largo, ah, miren, antes de que lo doblemos, quiero que vean el aumento de acá, cómo formó el cuello. Ahora, voy a doblar este, así como lo vamos a usar. Va a ser así. Esto es lo que va a formar el cuello. Entonces, vean, este es el torerito. Es pequeñito. Si ustedes lo quieren más largo, lo que pueden hacer es unir aquí los lados y seguir tejiendo con espuma de mar, vuelta a vuelta, hasta el largo que quieran. También lo mismo, si quieren más manguita, pues siguen tejiendo vueltas aquí, ¿sí? Ya no van a tejer más de ancho porque acuérdense que vamos a tejer vueltas hasta que nos quede de un lado y del otro. Yo ya me lo medí y me cierra perfecto, ¿sí? Ahora, podemos, lo que podemos hacer aquí es unir con la misma puntada un pedacito o podemos colocar un botón de cada lado o un broche. Yo voy a tejer estos cordoncitos que tejí, fueron 70 cadenitas. Me regresé con puntos deslizados. Ahorita vamos a hacer uno para mis tejiamigas que es la primera vez que los tejen. A mí me gusta porque se está usando mucho y voy a amarrar uno de cada lado. Pero acuérdense que aquí es cuestión de gustos y que ustedes midan su creatividad. A mí me impresionaba mucho cuando estábamos en las expos que llegaban mis tejiamigas y me decían, Mire maestra, yo le tejí como usted me dijo, pero le agregué esta manguita, le puse combinación, lo hice más larguito. Entonces me encantaba porque ustedes le ponen, le quitan y hacen sus propios diseños. Acuérdense que nos tenemos que volver diseñadoras. No vamos a hacerlo, si quieren hacerlo igualito, háganlo igualito y si no, pónganle de su cosecha y también les va a quedar muy lindo. Acuérdense que no todas tenemos los mismos gustos ni tampoco tenemos el mismo cuerpo o a lo mejor necesitamos un chaleco más larguito o así chiquito también queda bien. Bueno, yo les voy a enseñar cómo tejerlo y ya luego únicamente nada más lo voy a meter aquí y lo voy a amarrar. Este, esta prenda no la vamos a planchar porque si la planchamos, vean qué bonita se ve la puntada de agujas, me encantó porque queda bien calada, bien bonita ahorita para el verano, está hermosa. Este, si la planchamos, estos chinitos se apachurran y la espuma de mar también planchada pierde su encanto. Así que esta, esta prenda no la vamos a planchar. Entonces vamos a que les enseñe a hacer los cordones y vamos a ver este, cómo va quedando. Bueno, como yo ya tengo ya tejidos mis cordones, ya únicamente les voy a enseñar cómo se hacen con un pedazo pequeño, pero acuérdense que ustedes los van a hacer a lo largo que necesiten. Yo tejí 70 cadenitas como para que me alcanzara a hacer un moñito. Entonces, fíjense, son la primera cadenita, acuérdense que se aprieta y empezamos a tejer cadenitas flojitas, ¿sí? Es importante que sean flojitas a lo largo que ustedes necesiten. Acuérdense que yo les dije que tejí 70, pero si ustedes los quieren más pequeños, más largos, o a lo mejor los van a ocupar para el cuello de una chambrita o la cinta para una blusa, un blusón. Ya saben que esto lo pueden ocupar para todo, inclusive hasta para amarrar sus cortinas se ve muy lindo, o para ponérselo a una vela, o para colocarlo en el cabello también, así que es multiusos. Miren, ya que tenemos la cadenita a lo largo que necesitamos, vamos a empezar a tejer en la segunda, metemos y sacamos todo. Esto se llama medio punto deslizado. Siempre vamos a tomar la parte de abajo de la cadenita y sacar todo bien. Esto lo vamos a jalar así un poquito para que nos vaya quedando flojito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hacemos 50 centímetros de cadenita, ¿no? Y a la hora que le ponemos el punto deslizado ya nos quedó en 25 o en 30, ¿por qué? Porque apretamos, entonces esto debe de ser flojito para que no pierda su tamaño. Y vean qué bonito queda el cordón, queda redondito y queda muy lindo. Entonces así nos vamos a ir tejiendo todo hasta terminar la cadenita. Es importante, tiene hoyito arriba y abajo, es importante que siempre la tomemos del mismo lado. Si siempre tejemos en la de arriba y en la de arriba. A mí siempre me gusta tomar la parte de abajo porque si no arriba como que se hace un hoyo feo, no me gusta. Entonces todas mis puntadas y todo siempre voy tomando la parte de abajo y ya nada más les queda una rayita y se ve muy bien. Miren, ya terminé mi cordón, entonces cortamos, pero fíjense que es importante que cuando cortemos, cortemos estas colitas, las últimas largas. Porque con esto vamos a poder rematar muy bien. Si las cortamos exactas, ¿qué va a pasar? Que no nos va a alcanzar, ¿sí? Entonces aquí ya quedó. Ahora les voy a enseñar a hacer la borlita. Pueden tomar un cartoncito, una libretita. Yo siempre me apoyo con mi teléfono. A ver, fíjense. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho vueltas. Nada más le di ocho vueltas porque las quiero pequeñitas, no las quiero muy gordas. Muy gordas y luego vamos a cortar dos hebritas más larguitas. Que con estas hebras deben de ser larguitas para que también podamos rematarlas muy bien y no se vean. Y así nuestro tejido nos dure más. Acuérdense que con el uso, con la lavada, luego todo se nos va desbaratando. Entonces es importante que esté bien rematado, que esté bien rematada la prenda. Esta es una de las hebras que cortamos. Y la otra la vamos a ocupar. Fíjense, yo tengo aquí mi abrita separada porque luego se me confunde con la de allá. Y empiezo a darle vuelta un poquito más abajo del amarre. Le vamos a amarrar fuerte, pero no tanto. Porque luego les hacemos un nudo tan apretado que cuando rematemos no entra ni el gancho. Entonces sí que esté apretadito, pero no exageren. Bueno, de estas vamos a tejer cuatro. ¿Dónde están? Y la vamos a poner en el cordón. Siempre tomando la parte de arriba y la de abajo, no nada más en una. Como para que con el mismo amarre de la borlita, se nos quede bien rematado. Fíjense, todas esas hebritas no las vamos a rematar hasta que terminemos la borlita. Porque todas estas hebritas las vamos a hacer parte del mechoncito. Por eso les decía que no apretaran tanto, porque quiero meter aquí mi gancho para pasar estas hebras y hacer las partes de esta borlita. También vamos, estas dos con las que amarramos, ya vieron, siempre quedan así paraditas. Entonces también las vamos a meter para involucrarlas también en la parte de nuestras hebritas que cuelgan del mechoncito. Y ya, nos queda bien rematado, nos queda bien reforzado y ya nada más cortamos. Todas las hebras nos queden parejitas, ¿sí? Bueno, así de esta forma. Y ya vamos a colocar, si quieren, buscan la esquina, exactamente la esquina. O mídanse, a lo mejor se lo quieren amarrar un poquito más arriba o mero en la esquina. Entonces ya es cuestión de que ustedes se lo pongan y que vean cómo lo quieren, ¿sí? Y si no les gusta esto, pues pongan unos botones o ahora hay unos broches muy bonitos. O sea, acuerda que la otra vez les dije que yo lo hago así para prender mis prendas, me pongo un arete, una arracadita y también se ve bonito. Bueno, pues entonces ya terminando sus cordones, rematando muy bien todas sus hebritas, pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, ¿verdad que ahora sí ya nos vamos a sentir muy cómodas y vamos a poder lucir todos nuestros vestidos? Pues me encantó que me acompañaran hasta el final de este video y recuerden que deben de estar suscritas a mi canal, me encantaría. Nada más píquenle ahí porque me encanta que pertenezcan a mi equipo. Coméntenme, me encanta escuchar todos sus comentarios, todos los leo y los contesto. Así que escríbanme, regálenme un like y ¿saben qué? Compartan este video porque yo sé que a muchas personas les va a ser muy bien tejérselo. Bueno, pues nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Nos vemos, adiós.